La Policía Estatal Investigadora detuvo anoche al conductor del vehículo que se estrelló de frente contra otro auto la tarde de ayer en la carretera a Zahuaripa, accidente que dejó cuatro personas fallecidas. Según testigos oculares, el presunto se dio a la fuga adentrándose en el monte con un rumbo desconocido. De inmediato, elementos de la P iniciaron un fuerte operativo que terminó con la detención de Jesús N., de 41 años de edad. El presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, quien en las próximas horas resolverá su situación legal. En el percance fallecieron Axel Gabriel y Francisco Javier, de 7 y 9 años de edad, respectivamente, mientras que los adultos muertos son Carlos René N., de 21 años, y Francisco Javier M., de 29. La persona que resultó con quemaduras graves en el 90% del cuerpo y que fue trasladada a un hospital de Hermosillo para recibir la atención médica requerida fue identificada como Octavio H. Según información emitida por las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 14.50 horas sobre el kilómetro 22 de la carretera a Zahuaripa, donde los dos vehículos impactaron, lo que provocó un incendio. Se indicó que los cuatro fallecidos y lesionados viajaban a bordo de un pick-up Nissan de modelo atrasado, y que el conductor del segundo vehículo, un pick-up de la marca Ford, se dio a la fuga. El departamento de bomberos acudió para sofocar el fuego provocado tras el accidente, así como varias unidades de la Cruz Roja y de la Policía Preventiva y de Tránsito Municipal. También arribó al sitio personal de servicios periciales y el servicio médico forense, para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos y dar inicio a las indagatorias correspondientes. ¡Gracias!